Se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada. Todo así le comienza a cantar, recordando al salvado caliente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Emprendemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Mil cadenas habrá que romper! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Al partidismo sabremos vencer! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Mil cadenas habrá que romper! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Al partidismo sabremos vencer! ¡Al partidismo sabremos vencer! ¡La mujer de la patria también! ¡Estudiantes, empleados y obreros! ¡Cumpliremos con nuestro deber! ¡Sentaremos la tierra de gloria! ¡Socialista será el porte en mí! ¡Todos juntos seremos la historia! ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡A cumplir! Venceremos, venceremos, ni cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, los artistas sabremos vencer. Venceremos, venceremos, ni cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, a las que ya sabremos vencer. ¡Anita González! ¡Presente! ¡Anita González! ¡Presente! ¡Anita González! ¡Presente! Decíamos la moña fuerte, moña fuerte, ¡presente! Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, con la historia, ¡siempre!